Estudiantes de Licenciatura en Música de la Universidad de Nariño presentaron con mucho éxito en la Casa de la Cultura un concierto de piano a dúo, mostrando lo mejor de su repertorio. Los pianistas que se presentaron esta noche son estudiantes que han estudiado bajo mi tutela en el programa de Licenciatura en Música de la Universidad de Nariño. Cursan desde primer semestre hasta décimo semestre. Y lo que hacemos es confluirlos en un solo catálogo musical para que ellos presenten sus piezas. Los jóvenes interpretaron obras de grandes compositores de música clásica de todos los tiempos. Presentaron los valses nobles y sentimentales de Ravel, una pieza escrita originalmente para piano, piano a cuatro manos. Una pieza escrita en el año 1911 con un lenguaje un poco más contemporáneo. La Casa de la Cultura ha sido un espacio muy apropiado para nosotros y más ahora con la adquisición del nuevo piano de cuarto de cola que se suma a los pianos que tenemos en la ciudad y que sin duda es un espacio maravilloso para nosotros los músicos. Invito a toda la ciudadanía a que haga parte, que conozca la programación de la Casa de la Cultura Pinacoteca Departamental porque sin duda se delitarán con todos los eventos que ofrece este espacio. El concierto de piano de los estudiantes hace parte de las actividades que inicia La Casa de la Cultura de Nariño, antes Pinacoteca.